En el día de su presentación, el defensa mexicano Héctor Moreno se dijo satisfecho de llegar a un equipo como Real Sociedad y dejó en claro que su mayor preocupación es que su portería se quede en cero, además de que no viene a suplir a nadie. Destacó el buen manejo de balón que busca el club vasco, aspecto que le va de maravilla con su estilo de juego, y tratará de aprovechar esas condiciones para aportar lo máximo a partir de su debut, que apunta contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Gracias a todos por estar aquí, como lo ha dicho el presidente Joaquín, y gracias por las palabras, primero que nada por el interés, como has comentado ha sido todo muy rápido pero fue algo en mi cabeza, lo hablaba con Loren, en mi cabeza no estaba sinceramente la opción de salir, pero al momento que me llama mi agente, como comentas, y me dice que ustedes están interesados, pues cambió totalmente la idea que tenía porque sé que salgo de un gran club, pero llego a otro gran club. Aunque jugó poco con la Roma, el sinaloense se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizado lo más pronto posible, aunque por el momento no estará en la convocatoria para el juego de este viernes contra Deportivo La Coruña, Notimex.